Para Medicina Sagrada CDMX y Proyecto Insilius, conversaciones con Mario Garnier, un podcast más. Y nos habíamos tardado en volver a subir, porque mi compromiso con la comunidad es, cada vez que encuentro a alguien que tiene algo importante para compartir, prendo la grabadora y me pongo a grabar. Y el día de hoy estoy muy contento porque aquí frente a mí tengo una persona que quiero, estimo y admiro mucho, que es Roy. Y pues tenemos, yo siento que varias cositas que compartir con la comunidad y pues bienvenido mi querido Roy. Muchas gracias mi querido Mario, gracias por la invitación a estar contigo platicando de esto, que creo que es importante resaltarlo en muchas cuestiones, pero teníamos las ganas de platicar de la salud mental a la hora de tomar psicodélicos, que es la base de toda la plática y llegar a un momento de compartir la medicina con un cierto poder mental, con una cierta capacidad de aguantar el embate que significa simplemente el autoconocimiento. Dejemos a un lado un poco la medicina, pero simplemente el embate que es el autoconocimiento es un embate muy fuerte para la cabeza. Entonces creo que hay que estar fuertes y si ya escoges un camino de psicodélicos para de alguna manera utilizarlo como herramienta que sepas que también lleva su consecuencia mental. Entonces hay que estar como afinados, digamos, ese es el concepto, afinados para poder llegar a una experiencia más interesante y que a lo mejor no provoque tantas broncas o tanto impacto en nuestras vidas, simplemente utilizarlo como una herramienta más. Yo creo que acabas de poner sobre la mesa uno de los temas más increíblemente calientes que hay ahorita. ¿Por qué? Porque está, bueno, ya tenemos esta explosión y renacimiento del uso de los psicodélicos que no es nuevo, para muchas personas es nuevo, pero esto ya había sucedido en el pasado y colapsó. Eso también es real que pasó en los sesentas. Y a mí me gustaría que el día de hoy pudiéramos entender un poquito por qué colapsó y si le pudiéramos dejar a las personas que escuchan el podcast una idea sería esto no es para todos y no es algo que se deba de tomarse a la ligera, partiendo desde ahí. Yo te estoy invitando aquí porque en las charlas que hemos tenido, yo he aprendido muchas cosas de lo que me has compartido, pero yo creo que lo más impactante para mí ha sido este proceso de, digamos, de fuerza, vamos a llamarlo mental, para poder integrar el proceso, que si me permites ser un poquito indiscreto, me permites contar un poco lo que yo viví cuando tú recibiste la molécula desde afuera. Sí, por supuesto, adelante, sí. Bueno, hay personas que cuando reciben la molécula no pueden controlar su cuerpo, hay personas que no pueden, tienen estos procesos de catarsis, que reportan que se fueron a los mundos internos, otros a Júpiter y por mil partes. Cuando tú recibiste la molécula, a mí me llamó mucho la atención que fue una, pues digamos, lo que yo considero una dosis de grado psiconáutico, no esta dosis terapéutica que todavía te mantiene en este estado de vigilia, pero con una conciencia expandida, sino tú recibiste lo que se llama, a mi parecer, una dosis psiconáutica, que es la dosis alta, no, esto porque yo sé cuáles son tus capacidades, tu conocimiento y dije, bueno, vamos a ver, no, y lo que pasó fue que en 40 segundos lograste detener el proceso con la pura mente. Y no estamos hablando de que recibiste una dosis pequeña. ¿Esto te lo dio el entrenamiento de tu mente? En un momento dado, sí. Lo que pasa es que hay que poner en contexto un poquito la historia. La verdad es una cosa que no conocía. Tenía muchísimos años haciendo meditaciones y muchas cosas para controlar la cabeza. Es como un entrenamiento a huevo, como lo que platicamos hace un rato, que es esta, en la situación en la que te encuentras en la vida, te hace que transformes mucho la manera de pensar y preocuparte un poquito por tener una cierta disciplina, vamos, no andar en la vida así como suelto, sino tener realmente una disciplina de varias cosas. Hay cosas con las que no he podido, eso es de ley, y hay cosas con las que sí he podido. Una de ellas que me ha dado mucha paz durante muchísimos años es la meditación. Y creo que es un ejercicio que te pone mucho en control. La meditación te pone mucho en control. Creo que sería una de las cosas que más recomendaría antes de cualquier otra cosa, ponerse en control de sí mismo. ¿Cómo te puedes poner en control de sí mismo? A través de la meditación. Es una herramienta maravillosa. Obviamente hay que aprender a usarla. No vas a meditar de la noche a la mañana. Es un ejercicio que lleva muchísimos años masterizarlo. Pero llega un momento en que sí, en verdad, tomas un papel importante con tu meditación y realmente puedes alcanzar un estado de paz y tranquilidad por un momento. Y eso te otorga el poder de decidir. Eso siempre ha sido algo... O sea, meditar las cosas antes de hacerlas es una maravilla porque entras en esta cápsula donde puedes ver inclusive las cosas hasta por fuera y encontrar una solución más rápido. La meditación te otorga muchas herramientas en ese sentido. Obviamente hay situaciones en la vida donde se sale de control las cosas y entre más trabajado estés, es un poquito más fácil de salir. Pero creo que esta cuestión que dices de esto a mí me asustó. Esa es la realidad de las cosas. Al principio me asustó la experiencia y esto que te digo de poder tomar el control en un momento dado de decir, a ver, me tengo que ubicar. Acabo de tomar esto y esto está pasando y no sé en qué momento este control llega y puedes tomar la decisión de decir, en este momento no es indicado, me salgo de esto y tomo control de nuevo de mi cabeza. Eso es algo que a mí en lo personal me atorga mucho la meditación. Después tuve la oportunidad contigo de conocer la molécula más tranquilamente, con pasos un poquito más tranquilos, e irnos conociendo el efecto realmente que provoca en la cabeza. No les digo que no se dejen guiar tan espiritualmente, sino que pongan los pies en la tierra, pero creo que debe haber un balance. Al final de cuentas se trata la existencia misma, de tener un balance entre llevar una mente fuerte, una mente entrenada, para poder afrontarte a ese tipo de situaciones en las que puedes salir muy dañado si no tienes la fortaleza mental. Creo que acabas de tocar un tema interesantísimo, voy a ver si lo puedo ir desmenuzando de lo que compartiste con nuestros seguidores del podcast. Estás hablando del poder, que el poder de la mente que viene de la meditación te permite elegir cómo vas a reaccionar ante cualquier situación. Y esto resulta una herramienta, bueno siempre las herramientas son de dos filos, puede ser positivo o negativo, pero al final resulta una herramienta muy poderosa para el proceso posterior. ¿Por qué? Porque a mí lo que me ha parecido es que hay muchas personas acercándose a estas moléculas tan poderosas que generan estos de repente momentos de conciencia expandida que te dejan información, pero si tú no tienes una mente entrenada, ordenada, disciplinada para poder entender y poner las cosas en su lugar, hay un riesgo muy grande de que las personas se queden muy confundidas, porque al final si hablamos a nivel técnico estás hablando de que te estás provocando un brote psicótico, digamos controlado porque ingeriste DMT, esto siempre lo hago la acotación, en las estudios que hace el Dr. Jorge Cipriano Olivier en el 94 se detecta que en la orina de los esquizofrénicos y psicóticos hay trazas de DMT. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy yendo a un fin de semana a que me den bufo al varios o ayahuasca y realmente tengo, mi vida es un problema, mi vida está llena de inseguridades, mi vida está llena de indisciplinas que me han llevado a que mi vida sea un caos? Eso es lo más importante. Si tú vas a una ceremonia de ayahuasca o de medicina del sapo o de algún otro psicodélico y vas emproblemado y todavía vas con una indisciplina tremenda y todavía no sabes qué pedo, vas a terminar tronado. Eso es invariable y lo hemos visto en el cantidad de veces, mi querido Mario. Yo he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente que está definitivamente en otro lugar después de haber tenido la experiencia de la medicina psicodélica. Entonces, creo que lo más importante es en un momento dado si decides agarrar esto como una herramienta para autoconocimiento, para autocrecimiento, vayas preparado de alguna manera mentalmente para recibir el embate del psicodélico porque es fácil perderse en una alucinación. Si no tienes la capacidad de siquiera distinguirla que es una cosa que te está otorgando un psicodélico, si no hay esa capacidad de entender la ecuación simple de estar comiendo un psicodélico y dejarte llevar por lo que estás viendo y perderte, pues no hay... O sea, no debes de estar ahí. O sea, debes de llegar a un momento... Es un momento... Es un cambio de juego, una toma de psicodélicos para mucha gente. Entonces, si tú vas a presentar un examen en la universidad, güey, ¿cómo te preparan? No vas a ir sin estudiar, güey, ¿no? No vas a ir sin hacer investigación, sin saber qué onda, qué me van a preguntar acerca de qué temas tengo que estudiar, ¿no? Te presentas a una ceremonia de ayahuasca sin ninguna clase de preparación y la mente simplemente no lo soporta, ¿no? Y si vas en una situación de depresión, ya de una ansiedad extrema, ya de estas cosas que son a veces incontrolables para los humanos, yo diría que es lo menos que deberías andar buscando porque vamos a terminar mucho peor. Entonces, hay momentos que nos preparan, hay que tener un poco de paciencia, prepararnos para este examen, como quien dice, ¿no? No, y al final termina siendo una ruleta rusa porque ves en internet personas que dicen oh, yo en una ceremonia de ayahuasca solucioné en un vasito toda mi existencia o logré disolver tal o cual trama y ponen como todo el poder en la medicina, pero en realidad es que muchas de esas personas tenían las capacidades mentales y la disciplina para poder procesarlo y entonces van y lo dicen en internet, entonces llega una persona que no tiene la capacidad de procesarlo y ¿a qué me refiero a la capacidad de procesarlo? hay un meme que se me hace muy divertido donde sale un muchacho ahí disfrazado como un poquito de hippie y dice quiere cambiar el mundo y no puede ni tender su cama, ¿no? y eso, eso, de eso está lleno la comunidad, de gente, esta idea hippie de decir vámonos este, vámonos a los mundos espirituales, vámonos a comunidades este, donde vamos a vivir de la tierra, para eso se necesita disciplina y es una vida diez veces más difícil que la vida en la que estás jugando videojuegos de la que quieres escapar, entonces tú crees que vas a escapar de estar jugando videojuegos a irte a vivir de la tierra de un día para otro porque consumiste ayahuasca o bufalvarius, si no tienes esa disciplina eso va a terminar muy, muy, muy mal y lo estamos viendo, ¿por qué? porque en este afán de hacer negocio están las personas sirviendo retiros de ayahuasca, retiros de bufalvarius y a la gente le dan el psicodélico sin saber, o sea, si tú traes el dinero para pagar, ya entraste y también las personas que están sirviendo no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo, la gran mayoría. Eso es lo más peligroso, sobre todo creo que la ignorancia es lo más, la ignorancia y la avaricia, mi querido Mario, son cosas que no van de la mano, este, porque es donde empieza el caos, este, creo que más bien debe de entrar esto, si no entra en facilitadores pues tiene que entrar en el público, tiene que entrar en la gente, la misma gente la que tiene que reaccionar y decir, a ver, me están ofreciendo esto, este, creo que lo agarraron como de moda, ¿no? como de, vamos a una noche de, de ayahuasquear y vamos a ver qué paz, no, o sea, eso no es, no va por ahí, es una preparación, de veras, tienes que tener una preparación psicológica para hacer eso, es lo que te dice en ese momento, si vas a un examen, obviamente tienes que estudiar, si vas a un nuevo trabajo tienes que ir muy preparado para que te contraten, es lo mismo, es un cambio de juego, este, te va a proporcionar herramientas en tu cabeza que si no sabes utilizar, en un momento no te van a, uno, no te van a servir y dos, te van a perjudicar, ¿no? Y otra cosa, ahorita está el tema, primero estaba el tema del set and setting y todo mundo estaba hablando del set and setting, después la integración, ¿no? ahora ya tenemos a 300 terapeutas haciendo integración, pero ahora tenemos que poner el ojo en la preparación y selección del participante, esto no quiere decir que sea algo exclusivo o que se tenga que hacer algo así como que solo, o sea vaya, no es un asunto de elitista, simplemente es un asunto de seguridad y ahorita mencionaste algo bien interesante que es el tema de la meditación, porque bueno, si las personas están escuchando este podcast y dicen ok, bueno, está bien, yo estoy tomando conciencia, soy una persona que no soy disciplinado en mi vida, que aparte son los que llegan a la ceremonia, aparte esos son los específicos que llegan. Lo que pasa es que, mira, carnal es lo mismo que ha pasado siempre con las pastillas para adelgazar, ¿ve? Te quieres tomar una pastilla y quieres seguir comiendo lo mismo y quieres adelgazar, ¿no? Con una pastilla quieres solucionar lo que tu cabeza no puede lograr, si tu cabeza no puede lograr lo que quieres de cambio, no te lo va a lograr ninguna medicina, la medicina es una herramientita más al camino de disciplina que ya traes para cambiar las cosas, no es una, o sea, si me entiendes, o sea, es una herramienta más al camino que ya traes recorrido, ¿no? Si yo ya tengo 6, 7 años intentando cambiar las cosas, que creo que es el caso de muchas personas, tengo 25 años, 30 casi, bueno, más, sí, como unos 30 años más o menos, intentando cambiar la cabeza, intentando ser una mejor persona. Si andas en ese camino es una herramienta más a tu haber, ¿no? Que puedes utilizar a tu servicio y realmente les digo, cuando vas preparado la experiencia es otra, muy distinta, porque realmente sientes la herramienta y la, no que la aprendas, o sea, más bien la aprendes a utilizar porque, pues al principio nadie sabemos nada, ¿no? Entonces conforme van pasando un par de sesiones vas utilizando y vas sabiendo cómo utilizar esa herramienta con esta mente un poquito más preparada. Entonces mi recomendación sería, mi querido Mario, que la gente que le interese esta clase de herramientas psicodélicas vayan preparados. No se paran en el examen sin estudiar porque lo van a reprobar y ahí va a quedar su cabeza y no va a haber el cambio que andan buscando, eso es lo más importante de todo. No va a haber el cambio que andan buscando porque el cambio empieza desde mucho antes. Si tú llegas preparado a una ceremonia, es otro boleto muy distinto y puedes realmente utilizar esta herramienta para mejorar, ¿no? Que al final de cuentas es lo que andamos buscando todos, cambiar alguna situación que no nos gusta, reeducarnos de otra manera. Querido Mario, estamos pésimamente mal educados en muchas cuestiones, estamos con prioridades cambiadas, estamos, o sea, somos un desmadre. A veces la sociedad no está, no estuvo preparada para educar hijos en un momento dado. Hay personas que estuvieron conscientes que los hijos fueron, pues están educados de otra manera y han sido gente más exitosa. Hay gente que nos tocó la desgracia, pero no la iluminación de haber tenido una buena educación. Pero para eso se toma conciencia, para reeducarnos como nosotros pensamos que es el desmadre, ¿no? Entonces, sí, pero también si vamos confundidísimos a este asunto de una ceremonia, vamos a salir más confundido. Creo que hay que llevar claridad, hay que llevar mucha apertura y hay que llevar mucha preparación mental para que sepas lo que estás haciendo y de un momento dado distinguir qué te está otorgando el psicodélico, ¿no? Y no perderte en el abismo de una lucín tremendo y que imaginas que todo es real. Yo, para empezar, les diría que fueran con los pies en la tierra. Eso es lo primerito. Y segunda, intentar tener esta capacidad mental de asumir lo que vimos y procesarlo y sacarlo. La integración sigue siendo muy importante, muchísimo muy importante. Creo que es lo más importante de todo porque te da chance de explayar lo que viste y hay gente que a lo mejor vio lo mismo que tú. Entonces, esta comunicación entre las mismas personas que han entrado en este ejercicio es increíble porque ahí te puedes sacar de muchas dudas, ¿no? Pero créeme que las dudas son menores si vas con preparación. No, al final una buena integración te puede salvar el pellejo de haber llegado sin preparación, ¿no? Pero eso quiere decir que hay personas que van a necesitar 70 sesiones de integración por no haberse preparado. Ahora, ¿a qué suena una preparación? Voy a empezar yo a decir lo que yo creo que es una preparación. Realmente empieza desde… la gente dice, ay, no coma usted carne, no tome vino tres días antes y no tenga relaciones sexuales. Y creen que eso es la preparación, ¿no? Pero… Bueno, sí, sí es una preparación física. Ah, porque también esto es bien importante, mi querido Mario, que bueno que lo mencionas porque esto es algo que sí hay que… que estén también muy conscientes. Hay que tener preparación física. Si vas hecho pomada con una enfermedad, o sea, ahorita que nos tocó desgraciadamente vivir bajo COVID, ¿no? Que el COVID te bajaba todas las defensas, que te dejaba todo débil en un momento dado si te llegó a dar, pues en un momento dado no tomen psicodélicos en un estado crítico físico porque el psicodélico te va con la factura. Necesita estar física, o sea, físicamente y mentalmente fuerte para recibir una medicina de su tamaño, ¿no? El caso muy específico es, que a mí me encanta decirlo, el 5-MO o el DMT, por ejemplo, no tienen una relación directa con el corazón. Pero el susto de la experiencia en un corazón débil, en un corazón que… pues no sé, que ya estaba un poquito tocado, pues ahí estamos hablando de que es lo mismo que subirse una montaña rusa o una cosa así, ¿no? Y obviamente depende de la experiencia que te toque, pero si la experiencia es así de fuerte y tienes una cardiopatía, es probable que tenga un infarto en el proceso, no por la medicina, por el susto, por lo que estás viendo, porque no te gusta, por N cantidad de cosas, depende mucho de lo que… no lo que te toque ver, mi querido Mario, lo que traigas en la cabeza. Vamos a dejar un poquito a lado el misticismo de que me enseñaron, tú mismo te enseñaste, es tu cabeza la que está hablando y hay que visualizarlo de esa manera, no dejarle todo al misticismo y al universo y a los cosmos, que es muy bonito y es una hermosura sentir eso, ¿no? Y creo que todos que estamos en este camino hemos sentido la energía de donde vivimos y es maravillosa. Es un tema muy separado, ahí tu cabeza está enseñándote algo en un momento dado en lo que necesitas trabajar, ¿no? Para eso es la experiencia mística basada en una cosa más real, no estar andando en otro lado y pensando que vivimos en la quinta dimensión y que muy probablemente sí, ¿no? A lo mejor depende de tus creencias y de todo lo que tengas en la cabeza justamente en ese momento, es la experiencia de cada quien. La mía no es la misma que absolutamente nadie, más que mía, porque es mi cabeza la que está recibiendo bajo mi información y bajo mi mundo. Entonces, entender esto es básico para que puedas tomar psicodélicos, que es tu misma cabeza recibiendo una voz y salta de psicodélicos y vas a ver cómo va a reaccionar por primera vez, ¿no? Y claro, y ahí depende de lo que traigas. Por ejemplo, iniciamos con una preparación. Si tú vienes con una ingesta de información, vamos a decirlo así, tú llegas, estás viendo todos los días que hay guerra en Ucrania o estás todos los días viendo que hay narcotraficantes alrededor. En el momento en el que tú entres en el estado antiogénico probablemente van a estar teñidas tus visiones de lo que te metiste en la cabeza, ¿no? Entonces, desde la dieta de lo que estamos consumiendo día con día, eso termina siendo la preparación. Ahora, yo entiendo que hay personas que vienen de unas familias con unas patologías terribles y que, bueno, están buscando la sanación. Y es válido, ¿no? Y también es válido decir, ok, yo estoy destruido, yo no tengo ninguna preparación y quiero sanar. Ok, va usted a hacerlo, pero va usted a hacerlo por pasos. La ayahuasca es una herramienta increíble, el bufo al barrio usa, es una herramienta increíble, pero nadie está hablando de los peligros de no estar preparado para hacerlo. Y eso es un poquito lo que me gustaría que hiciéramos conciencia, o sea, ¿cómo me preparo? Si tú no puedes, o sea, si tú estás en un punto en tu vida donde ya estás, donde ni siquiera te puedes levantar, porque hay personas que están así, que ya están en una depresión tan profunda que no se pueden levantar. Al final esas son también, son patologías de una mente ya muy debilitada. Entonces, hay que empezar a hacer pequeños ejercicios de fortalecimiento de la mente, que es desde cómo me voy a preparar, desde decir, me voy a esperar dos meses para hacerlo, aunque yo sé que está ahí. O sea, ese tipo de, digamos, cuando yo empiezo a lograr privarme de ciertas cosas en aras de un bien mayor, como decir, ok, no voy a ir este fin de semana, voy a ir en dos meses cuando haga ciertas terapias, cuando logre hacer ciertas, logre tener ciertos pequeños triunfos que vayan dándole a mi mente una fortalecimiento. Creo que lo que hablas ahí es, cuando tengas el control de las cosas, es cuando es el momento justo. Si tu cabeza está descontrolada, es el peor momento de todos. Cuando sientas que las cosas están en control, que realmente tomas control, ahí es una buena oportunidad de tomar medicinas ancestrales, de tener esta comunicación con lo que tú crees, al final de cuentas. Cada quien va a su propio rollo, a su propia onda. Entonces, es estar muy preparado, teniendo el control de tu cabeza antes de brincar a una cosa tan fuerte y más a sabiendas si tienes problemas mentales en ese momento. Hay que ser muy conscientes de las enfermedades mentales que existen. La sociedad ha intentado durante muchos años esconder esto, que no existe. Muchas empresas en los trabajos no creen en la salud mental dañada. Y es, hoy por hoy, una de las enfermedades, cualquier enfermedad mental ya fuerte, es lo más incapacitante que puede haber en este planeta. Y, sin embargo, la sociedad no lo permite. Permítanse saber que están enfermos y permítanse curarse y tratarse. Eso es lo más importante. Ya después van a entrar los psicodélicos, mi querido Mario. Primero es tener el control. Una vez teniendo el control, te haces más fuerte y puedes seguir. Fíjate nada más. Esta es una herramienta para seguir en ese camino. No es ninguna culminación ni nada. Es una herramienta para que te dé un poco más de poder para poder continuar en ese camino que ya llevas. Entiendo que la gente que llega es la más quebrada, porque es la que anda buscando la solución. Pero la solución no está en un psicodélico. La solución no está en la cabeza misma. Y en la disciplina que tengas para controlarla. Eso es todo. Y esto que acabas de tocar, bueno, lo de las enfermedades, mientras ahorita voy a decir, pero el tema del control es muy importante. Está todo este movimiento espiritual donde dice, tienes que apagar la mente, tienes que perder el control. Yo creo que tienes que tener el control para perderlo a voluntad. Porque si realmente no tienes el control y estás a merced de los químicos que pusiste en tu cabeza o de las emociones o de las emociones, hay momentos en que dices, bueno, tengo el control, lo tuve, pero en este momento lo estoy a punto de perder porque ya no aguanto más. Es válido en un momento dado explotar y perder el control. Ni modo, eso pasa, ¿no? Y ya en un momento dado, obviamente después de haber perdido el control, pues tienes una serie de consecuencias que tienes que afrontar. Eso es importantísimo que lo aceptamos todos. Pero teniendo el control y no perdiéndolo, es como puedes lograr una mejor integración de la medicina. O sea, teniendo el control. Esa es la receta. Sí, porque al final lo que hace la medicina es que la sustancia a nivel físico te apaga el óvulo frontal izquierdo y apaga la mente y entonces se pierde el control de la mente. Y estas herramientas, si tú estás fuera de balance y fuera de control, si estás en descontrol en tu vida, van a traer un descontrol más profundo que al final todo es perfecto y al final lo tendrás que solucionar, pero no todo el mundo lo logra. Y hay gente que dice, bueno, será en la otra vida, pero y si no hay otra vida y si era lo único que nos quedaba, que bueno, yo... También hay algo muy importante que platicar que se llama resiliencia. La resiliencia se gasta, me quedo Mario. Claro, o sea, todos nacemos con un cierto nivel de resiliencia. Obviamente lo vas entrenando con los años. La meditación te logra poner otro nivel de resiliencia, más aguantador de las cosas, pero también se gastan las cosas. La energía se acaba, los años pasan, el cuerpo se madrea, el cuerpo se hace viejo, la mente se hace vieja, la resiliencia se acaba, se... se... pues se merma, ¿no? Y entonces creo que ahí en ese momento de las existencias de alguien que tenga la resiliencia mermada, porque esto es mucha cuestión de seguir aguantando. Estamos en una... creo que todos estamos muy conscientes que estamos en un planeta que no está en las mejores condiciones en este momento, ¿no? La... Y más si vives consciente. Exacto, si vives consciente es una pesadilla, ¿no? Estar viendo todo lo que pasa en el mismo país en el que vives, en el planeta, en otras latitudes, es el mismo desmadre, ¿no? Somos humanos, somos humanos, a mí me cuentas, los que estamos haciendo esto nosotros mismos, ya en nuestro propio planeta. Entonces, es feo vivir consciente en un lugar feo, ¿no? Y la resiliencia se gasta. Creces, obviamente te haces viejo, el cuerpo se... se queda sin energía, se va quedando sin energía. Obviamente todos, platicamos hace unos días, todos en este planeta estamos en vías de la muerte. O sea, que no lo quieras ver de esa manera, estupendo. Pero todos estamos en camino, todos estamos muriendo día con día. Y es difícil estar consciente de saber que te mueres todos los días, ¿no? Y que en un momento dado, tu cuerpo va a llegar un momento que no va a aguantar. Depende de cómo lo hayas tratado, depende de cómo lo hayas... La conciencia que hayas tenido para... para cuidarlo, es el tiempo que vas a durar aquí. Y platicaba esto hace poquito con varias personas. Este... No, no, es que yo me estoy... Me echo 30 cigarros al día, 35 cigarros al día, 40. Y me gustan mucho los tacos de tripas, y me gusta la Coca-Cola, y me gusta... Pues está padre, güey. Pero para mí es una persona que quiere vivir poquito, güey. ¿No? Que ya leo, o sea... Entonces, me dice, ¿Cómo? Yo quiero vivir 100 años, güey. Pues como vas, carnal, vas a durar 40, güey. O 50. Entonces... Y en ese momento hacer click en la cabeza, güey. Decir, Ah, cabrón. Es cierto, güey. O sea, si me estoy chingando 60 cigarros al día, y me estoy tomando 2 litros de coca al día, y si como puras porquerías, pues voy a durar 50 años o menos, güey. Y voy a estármela pasando con doctores, güey, ¿no? Para que me chequen todo el tiempo, todo el desmarque que estoy haciendo yo mismo. Esa es una persona que no quiere vivir, güey. Para mi manera de ver las cosas. Y... Una persona que quiere vivir, pues solamente se cuida, güey, ¿no? Acabamos de... De saber la noticia de la... De la muerte de la Reina de Inglaterra con 96 años de edad, güey. Es una vida de disciplina, carnal. Llegar a los 96 años de edad, que descansen para la Reina de Inglaterra, perdón. Es... Despanse... Es el trabalenguas. Este... 96 años. O sea, ¿cómo crees que llegó ahí la... la Reina de Inglaterra con 96 años? De la mente funcional. De la mente funcional. Estaba lúcida todavía hace un par de días. Entonces, ¿qué disciplina necesitas para llegar a ese nivel de edad en esas condiciones y seguir teniendo lucidez para llevar tu vida como la tienes que llevar, ¿no? Es muchísimo trabajo y muchísimo compromiso con tu propia vida. Si a la gente no le interesa, pues dénse. Dense a baño. Pues nada más que estén conscientes que la vida les va a durar poquito, ¿va? Y es todo. Yo creo que acabas de tocar un tema importantísimo para el mundo de los psicodélicos. La disciplina, querido Roy. Pareciera que todos los anarquistas que entran en contacto con... Porque lo veo, ¿eh? O sea, lo veo. Es este... Es este primera toma de... Ah, tomo conciencia y el sistema está mal. Lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a hacer anarquistas y vamos a dejar los trabajos y vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y ese es como el primer impulso natural en la primera toma de conciencia. Yo digo, está bien, hermano, pero para que puedas funcionar tienes que tener la disciplina para obedecerte a ti mismo. Y para obedecerte a ti mismo necesitas aprender a obedecer primero en una estructura. Y entonces, ya cuando tomas el poder de decir, ok, yo decido hacer esto y me obedezco a mí mismo todos los días en estos pequeños pasos para llegar hacia la meta que yo quiero, te vuelves muy poderoso, ¿no? Pero entonces, está todo este movimiento de los psicodélicos donde vamos a hacer todo es amor y paz y vamos a hacer este... vamos a vivir en los mundos espirituales y vamos a hablar con los alienígenas y todo ese tipo de cosas. Lo cual, no lo juzgo. O sea, ¿por qué? Y es probable que exista, ¿no? Digo, todo está abierto. La verdad es que no sabemos nada, lo querido Mario, de nada, ¿eh? O sea, estamos igual que hace 3.000 años, no es la misma, no nos sabemos nada, estamos en el mismo lugar. Pero creo que cada quien tiene su propia creencia, su propia religión, su propia manera de sentir las cosas. Creo que primero en cuenta es que es eso, es sentimiento, es sentir algo, es lo que sientes, es lo que es. Y platicamos hace poco de eso, creo que es un buen tema para otro podcast. Vamos a guardarlo para otro podcast. Pero bueno, y quisiera terminar nada más esta idea muy interesante. Estaba yo en Sonora con unos buenos amigos, Pit Prieto, que ya no está con nosotros, y estábamos hablando precisamente sobre los mundos espirituales, y un amigo, el otro está diciendo que no le importaba la vida, que quería vivírsela, estaba mi hermano, de hecho Miguel, que él quería vivir en los mundos espirituales, y agarra a mi hermano, le da una cachetada, ¡pah! gigante, ¿no? Y el otro se queda, oye, ¿qué te pasa, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Y le dice, pues no que lo que importa son los mundos espirituales y el amor, pues claro que traes un pellejo, claro que te duele, claro que necesitas comer, necesitas trabajar, ¿no? Si no hay que dejar, eso está bien cañón, dejar la vida real por andar en el cine, está cañón, ya es una debilidad, o sea, también creo que, esa es la base, mi querido Mario, de la función de las drogas en nuestras vidas, el evadir, evadir lo que no queremos ver, lo que no podemos solucionar en nuestra cabeza, y es total evasión, ¿no? Si modificamos, si vemos lo que nos está haciendo daño, lo que nos provoca, el querer evadir, si enfrentamos el problema, e intentamos, no digo que tenga soluciones, porque muchas cosas no tienen soluciones, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero de alguna manera, si no tienes solución, integrarlo a la vida y aprender a vivir con eso, si es que te interesa seguir aquí todavía, y la otra es, este, solucionarlo, o sea, no hay nadie más en este mundo que pueda solucionar más que tú, y este, pero si es, es este, hablar, hablar. No, eso que acabas de decir es importantísimo, porque desde el momento donde digo sin juzgar, pero por ejemplo, desde la religión pongo una deidad a la que le rezo para que cambie mi realidad, o desde, voy con el chamán para que me saque los malos espíritus, y entonces yo ya me lleve bien con mi pareja, no, si yo me voy a llevar bien con mi pareja, yo me tengo que hacer los esfuerzos necesarios, no faltarle al respeto, si estoy teniendo problemas de cualquier tipo, yo hacer los cambios necesarios, no se le puede pedir a Dios ni a la medicina ni al chamán. Es que es algo muy parecido a las pastillas mágicas, la religión, no es pedir algo de lo que yo no estoy dispuesto a hacer, o sea, tú puedes cambiar tu realidad haciendo las cosas, simplemente poniéndote la pila y haciendo las cosas que se deben de hacer y atreviéndote a hacer las cosas que no te atreves a hacer. El cambio de la zona de confort es enorme y mucha gente no quiere salirse de ahí, entonces si tú no estás dispuesto a salir de la zona de confort, simplemente no tomes psicodélico y se acabó y hay que ser sinceros con uno mismo porque si no viene el truene. Si yo no estoy dispuesto en este momento de mi vida a salir de la zona de confort en la que estoy, o si ya lo tengo controlado de alguna manera con esa zona de confort, pues no le hagas la mamada y no tome nada porque ya estás en control, ya lo único que va a pasar es que te vas a descontrolar todo y si de alguna manera necesitas la herramienta y sabes más o menos cómo está el asunto y una preparación, ya tienes un camino recorrido en el que ya intentaste cambiar y vas en el caminito, pues es una herramienta más que te va a servir muchísimo, pero si llegas destruido pues a olvidar. Y acabas de tocar un tema bien interesante, o sea, es una realidad que le encuentro con las moléculas psicoactivas, sobre todo con el 5MO del bufo y la ayahuasca, como dijiste, tú son game changers, o sea, definitivamente te van a sacar de tu zona de confort y aquí voy a hacer una acotación muy interesante, hay muchas personas que reportan que tienen ansiedad posterior a la toma del psicodélico y yo lo he analizado mucho, o sea, ¿por qué viene la ansiedad? Porque las personas creen que pueden ir un viernes en la tarde a Tulumo, a Tepoztlán, tomar un psicodélico, darse cuenta de la divinidad y de 300 mil cosas de los multiversos internos y crees que van a llegar al lunes a trabajar a su, a regresar a su trabajo en una oficina en Santa Fe o lo que sea, eso está destinado a explotar y a tronar, o sea, eso es algo muy... Claro que está destinado a tronar porque te va a sacar de la, o sea, es lo que te digo, si esa persona ya está en un momento en control, pues te va a descontrolar, ahora si estás buscando el descontrol para salirte de la zona de confort, adelante, pero sabes la chamba que tienes enfrente, no se hagan huellas, ¿verdad? Hay que chambearle, o sea, esto sigue siendo y va a ser por siempre trabajo personal y para eso se toman las medicinas sagradas, ¿no? Para ayudarte en ese camino y no para diversión, si, pues terminas, así como dices, ya no quieres ni regresar a tu vida, porque al igual volteas y te das cuenta si en un momento aún nunca te diste cuenta de todos los pedos que traes y de repente el psicodélico te otorgó la oportunidad de voltear y ver todo tu desmadre, pues al igual no quieres regresar a tu vida, ¿no? Y es mucho trabajo el que tienes que hacer para cambiar las cosas que no te gustan y dejemos de dejarle esa chamba a la divinidad, a Dios, a Buda, a quien ustedes quieran, la chamba tienes que hacer tú, con la ayuda de esas creencias hermosas que son divinas, el cristianismo es bonito, el budismo es bonito, el judaísmo es bonito, todas son hermosas, todas están basadas en amor, entonces no puede haber ningún error ahí, ¿no? Pero simplemente es, deja de dejar la chamba a otras personas, a una pastilla mágica, a un psicodélico, dejar de darle la chamba a una pastilla que te hará en la cabeza cuando tú mismo puedes hacer todo simplemente entrenando la cabeza, entrenando la mente y creo que volvemos al principio mi querido Mario de lo que hablamos al inicio del podcast es la meditación es lo que te pone en control, es lo que te hace que se bajen las revoluciones, es lo que te hace que respires en un momento de estrés máximo, en ese momento que pones tu cabeza en control, logras respirar otra vez y poner las cosas en perspectiva de nuevo sin dejar que la cabeza se vaya y al momento que dejes que la cabeza se vaya ya están las cosas medio perdidas y va a costar más recuperarlas, hay que tomar conciencia a tiempo para antes de que ocurra una cosa que no queremos. Y a veces en realidad es que no está pasando nada, yo un ejercicio que a veces hago es, o sea, cuando mi mente, el gatillo de mi mente se va, se hace trigger y avienta un escenario así súper negativo, de repente yo ya me veo así en el peor de los escenarios y mi cuerpo empieza a sufrir y entonces de repente paras y dices, a ver, estoy exactamente igual que hace dos minutos y no estaba sufriendo, ¿qué está pasando? solo está sucediendo en mi cabeza, no está pasando nada. Es que es muy poderosa la sensación de, pues creo que inclusive el psicodélico puede llegar a despertarte esta imaginación excesivamente vívida, el DMT es precisamente eso, imaginación vívida, eso hace el DMT en la cabeza, es por eso la molécula de Dios, entras, cuando te mueres la súper experiencia religiosa es una sustancia luzquinógena que te hace sentir tu vida al final del camino o al principio cuando naces por eso es la molécula de Dios entonces creo que cada quien tiene la capacidad muy cañona de asimilarlo y de hacer suya la experiencia y que no se le salga de control utilizar esta experiencia para beneficio propio que no se salga de control que no se haga una cosa chamanística enorme que nos ubiquemos donde estamos y no se haga algo más de lo que no es claro y al final yo siempre he dicho que el consumo de psicodélicos para expandir nuestra conciencia y ser mejores seres humanos tener una vida una mejor vida al final y si funcionan esas herramientas porque con la toma de conciencia y congruencia fíjate bien toma de conciencia sola la como era ese dicho que una vez era la comprensión de los conceptos no garantiza la aplicación de los mismos eso quiere decir que el hecho de darme cuenta en una toma de estas de los universos de todo lo es de todo de toda esta realidad expandida todo lo místico eso no significa que no tenga yo que regresar hay un dicho también que dice después de la experiencia mística chop the wood and carry water entonces eso significa ok vas a regresar y vas a regresar a tu vida a chambear no a trabajar y hay un hay un síndrome o una patología que se presenta que es donde donde los pachamamers se refugian que es eh ah caray ya sentí un llamado yo voy a ser chamán yo voy a dejar todo atrás estas herramientas deberían de servirnos para enfrentar nuestra vida no para evadir no y claro que tenemos que hacer cambios claro que tenemos que cambiar nuestra realidad vivimos como tú dijiste en una sociedad que está profundamente enferma y nos enferma el alma no eso es una realidad o sea yo siempre he dicho que las personas más funcionales en esta realidad son las personas más enfermas porque no definitivamente hay que conocer el juego para jugarlo mi querido Mario y a veces no lo conocemos o no queremos conocerlo o no queremos verlo y es provoca mucha frustración estar en un lugar donde no quieres estar entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer el juego en el que estamos en ese momento y qué es lo que tenemos que hacer claro punto si les interesa va a seguir en esta realidad esa es una cosa bien básica ¿no? porque luego está creo que es un tema muy fuerte muy importante para otro podcast pero está la persona que ya no quiere estar aquí ya no quiere seguir en esta realidad simplemente por N cantidad de razones por un conjunto de eventos malafortunados podamos decirlo de esa manera pero siempre hay soluciones siempre hay la capacidad de tomar el control y lo que se necesite si necesitas tiempo se necesita tiempo obtén tiempo de donde sea pero hay que tomar el control y ver que a veces las cosas no están tan mal como pensamos ¿no? pero yo lo que sí les puedo decir es que esta es una herramienta maravillosa si van a consumir ayahuasca si van a consumir medicina del sapo es una herramienta que realmente te puede poner en un estado hermoso para continuar darte un poco más de resiliencia darte más entendimiento poder discernir las cosas poder desmenuzar el asunto llegar a las profundidades de las broncas y realmente salir totalmente renacido pero ese proceso por más fácil que se escuche es lo más cabrón que puede haber en este planeta ¿no? el cambiar tu existencia misma es lo más difícil si no estás dispuesto a chambearle o si le quieres dejar a Pachamama la responsabilidad tuya de tomar tu propia vida en tus manos o a Dios o a Buda o este a Yahweh o que tú me digas está bien que te apoyes ahí porque es una maravilla la religión para eso está para apoyar el sentimiento de la fe para justificar el sentimiento de fe que tenemos todos los humanos y es una hermosura utilizar eso pero no dejar toda la chamba ahí arriba ni a la medicina tampoco si yo tengo una bronca física voy con un doctor y me dice te vas a tomar estos medicamentos pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto tienes que ponerte una dieta tienes que bajarle acá tienes que dejar de tomar alcohol tienes que hacer ejercicio las puras pastillas me van a sacar del pedo en el momento pero si mi vida sigue igual en un mes voy a regresar con el doctor y otra vez voy a regresar con el doctor hasta que me digas sabes que pues ya tienes cáncer porque ya pasó el tiempo que te estoy decidí que tienes que cambiar entonces las medicinas hicieron su jale para que te diera cáncer inclusive por el ahuevamiento a seguirlas usando cuando la solución está en ti bueno no en las medicinas no cansamos a entender todavía eso si cambiamos eso ni medicina necesitas yo entiendo o sea es eso es la base de todo pero si no estás dispuesto a chambearle ahí o sea esa es una chamba el doctor te está diciendo que hacer si no chambeas pues ahí vas en el caminito derechito a morir exactamente en cambio si en ese momento dices a ver pues tengo que hacer esto y esto y esto y esto yo le llamo survival mode vamos a hablar mucho de eso el modo superviviente le tengo que hacer o sea esto va a cambiar a partir de este momento así y así velo de esa manera a lo mejor con una ceremonia de ayahuasca en medicina del sapo esto va a cambiar a partir de este momento y necesito entrar en este modo de control en este modo poderoso que me haga asimilar todo esto y salir adelante no hundirme más eso a final de cuentas fíjate que toda esta información por eso la estamos grabando para que no se quede en nuestras pláticas de amistad o de café bueno no tomamos café pero este ¿por qué? porque imagínate lo injusto que puede resultar para un hijo de vecino cualquiera ver un anuncio en facebook donde dice sane su vida con ayahuasca el paquete ilumines del fin de semana y entonces llegas y te ofrecen esta ceremonia y al final usualmente las ceremonias sobre todo las de ayahuasca aunque sean duras son bellas y de repente o la del bufo a veces bueno digamos que el porcentaje de ceremonias duras y cada quien trae su rollo en la cabeza mi querido Mario realmente son o sea no es lo que te toque es lo que traes en la cabeza y hay que asimilarlo como tal y hay que trabajarlo simplemente es eso si tu vas con este pensamiento a la siguiente ceremonia que tengas de ayahuasca o de medicina del sapo y lo ves de esta manera o sea intentar o sea estoy en control de mi cabeza en este momento voy a recibir una medicina que me va a ayudar a darme cuenta de varias cosas pero estando en control las puedo solucionar si me lo enseñas y no tengo control pues se me va a hacer un caos en la cabeza y no voy a poder con nada se me va a nublar el pensamiento y ya valió madre es depresión esa muchísima ansiedad porque obviamente no puedes controlar lo que estás sintiendo pero estando en control tienes la posibilidad de agarrar todo eso ver lo que te están enseñando lo que estás sintiendo agarrarlo procesarlo y hacer algo al respecto o sea ahí está la medicina es lo mismo que el doctor que hablamos ahorita ahí está tu medicina pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto más porque la medicina no va a ser solita su jale eres tú el que lo va a hacer pero está esta terrible creencia que si vas con un señor que está disfrazado de indígena y tiene muchos dreadlocks o tiene unos pases mágicos y esto te va a solucionar la vida y pues oh lamento decirles que eso no es posible y pues por último quería acotar este punto de la injusticia del hijo de vecino que no está informado imagínate que te despierten de repente ese proceso pero sin avisarte allí es donde vienen los puntos de quiebra para las personas o sea si yo no voy informado pero bueno o voy mal informado porque también lo que está en internet son puras patrañas muchas de las cosas que están por ahí son puras patrañas o sea ustedes mismos se pueden organizar ustedes saben lo que necesitan teniendo el control sabes lo que tu cabeza necesita sabes cómo puedes sobrevivir a cualquier situación y dense la oportunidad si un trabajo te está haciendo pedazos o sea por favor búsquenle no es la única opción créanme que no es la única opción hay muchas más opciones donde puedes estar un poquito más tranquilo si alguna cosa una situación no te tiene a gusto hagan algo al respecto porque las cosas el tiempo no cura ni madre carnal ahí hay un dicho muy famoso que el tiempo lo cura todo eso no es cierto el tiempo no cura ni madres lo hace peor mucho peor exactamente si no actúas a tiempo el tiempo lo único que hace es poner las cosas en peor camino de donde estaban el tiempo no cura ni madres eso apúntenlo en su libreta de vida el que cura es uno mismo es la acción y precisamente se va el tiempo te va subiendo los grados de dolor para que te muevas del lugar exacto el tiempo te otorga evolución del problema no no desaparición al contrario lo hace más grande lo hace más poderoso al momento de drenar tu energía completa y traerlo todo el tiempo cargando una bronca de la que tú quieras es tremendo entonces no es una vida y llegar en problemado a más problemas es una pesadilla que no le deseo a nadie entonces háganlo con conciencia es lo único que tenemos que hacer estamos conscientes de que vamos a recibir esto prepárense recibanlo y úsenlo a su beneficio que eso es lo más maravilloso si en un momento ya te metiste en una bronca de que no saben ni dónde estás hay una cierta psicosis te despertó algo en la cabeza pues hay que atenderlo o sea es una consecuencia de tu pues de la ignorancia de ir a un lugar que no sabes ni qué onda y ni modo ahora estás en ese camino que está peor que en el que estabas entonces eso es lo que se está tratando de evitar si ya vas destruido vas a salir peor destruido pues a qué vas entonces mejor preparación mucha conciencia mi querido Mario a la hora de ingerir cualquier cosa que va a jugar con la cabeza y mucha realidad una dosis buena de realidad de estar consciente 100% a lo que vas a la ceremonia no o sea si quiero ver pajaritos azules en mi árbol de la vida si lo ves puta qué bendición cabrón qué bueno es lo más maravilloso del planeta una experiencia mística de ese tamaño cabrón real olvídate yo cuánto pagas por hacer eso entonces si les toca vivir eso den gracias y siéntanos de esa manera hermosísimo y continúen con su trabajo si te tocó vivir una pesadilla pues que sepas que hay algo mal que hay que trabajar y que no es o sea no fuiste al infierno no estuviste con o sea es tu propia cabeza que es el problema que trae en ese momento hay que solucionarlo no son es como una es como mostrarte una analogía del problema que tienes en la cabeza como un ejemplo y cada quien proyecta lo que traen adentro entonces y no se asusten porque precisamente a eso vas a la ceremonia a darte cuenta entonces si te das cuenta pues no se asusten pero si vayan preparados para tener el control es todo ya para cerrar esta última parte del podcast ya vamos a a llegar a la hora Roy a mi me tocó estar presenciando un momento donde se hizo un trabajo con siglo simina puedo contar si ok y entras entras en un proceso muy fuerte y te salva tu mente platícame un poquito esa anécdota y con eso cerramos pues mira yo ya traía una este situación este que me urgía este solucionar en mi en mi cabeza y acudí a la silo simina para que me ayudara con 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 mi proceso obviamente es una herramienta que pensé durante mucho tiempo usar o no usar usar o no usar este cuando me sentí preparado ya mentalmente para utilizarla me aventé a tener una ceremonia bonita de de silo simina no obviamente platicamos de esto yo no tengo un cuerpo en óptimas condiciones físicas porque precisamente por eso porque no le puse la atención necesaria o simplemente es una de las cosas que no tienen no tuvieron el control en mi vida muchos años y tengo una salud mermada y a la hora que consumí el 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 la silo simina me provocó muchos problemas físicos me sentía muy muy mal obviamente esto aunado a lo que te provoca este psicodélicamente la sustancia no entonces llega un momento en la en la ceremonia que puedes escoger si te dejas ir o te levantas o sea así si exactamente y dejarte ir al sentimiento hermoso que tienes y o el sentimiento terrible que tienes no al dolor o plantarte de nuevo en la realidad y seguir en la lucha no y creo que la la digo tú me conoces Mario yo tengo muchísimos años en este en este camino tengo 30 años haciendo meditación y intentando conocer un poquito más de de del misticismo y además de de lo que somos capaces de lograr como seres humanos en en la mente y esta oportunidad de haber tenido todo esto este camino recorrido estos estudios me dio la oportunidad tú estabas de conmigo en ese momento creo que me bastaron 10 minutos para decir basta es suficiente ya tengo mi mi lo que andaba buscando lo que lo que quería ver ya lo vi este y es algo muy 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 difícil este lo tengo que solucionar en ese momento tuve la capacidad no sé en qué momento saqué la fuerza hablamos de esto porque yo venía saliendo del COVID medio COVID como unas dos o tres semanas antes me dejó en una situación física pues bastante deplorable la enfermedad eso hace no te te debilita te quita el sistema inmune entonces creo que tuvo que ver mucho eso me debía haber esperado un poquito eso eso es una experiencia que yo les comparto creo que si están en una situación física comprometida en mi caso que yo venía saliendo del COVID y que de entrada soy una persona que no se cuida mucho no se cuidó mucho durante muchos años este entrar en esa situación física a un embate de esa naturaleza psicodélico que que además es este o sea la cabeza al final de cuentas mandan en todo el cuerpo entonces si la cabeza está problemada te problema todo el cuerpo ¿no? entonces en un momento dado me dio la oportunidad de salir y decir ya vi lo que necesitaba ver muchas gracias por la ayuda y por lo que lo que me dieron la oportunidad de de visualizar y a partir de ese momento ahorita ha sido un trabajo muy grande en solucionar las cosas en en tomarte el tiempo eso es bien importante mi querido Mario hay que tomarse el tiempo si se necesita para para cambiar las cosas para estudiar y para ver cómo por qué lado te vas o sea necesitamos tiempo no no vivimos muy a prisa es una cosa que no no podemos cambiar hasta la hasta la fecha vivir tan a prisa para ese tipo de cosas necesita tiempo hay que hay que bajar las revoluciones a la vida y pensar realmente qué es lo que tenemos que hacer en la siguiente etapa que nos están indicando que se está indicando en la misma vida en la misma cabeza ¿no? entonces oportunamente tuve la oportunidad de decir hasta aquí llegamos y gracias por todo y me reintergré la plática ya como si no hubiera pasado nada pero no sé si fue yo pienso que fue o sea los años de meditación no pasan en vano de veras te otorgan un poder pero es que yo lo voy a contar porque yo lo viví y lo experimenté desde afuera o sea digamos que dada la digamos la cantidad de psilocibina que estaba en tu sistema eso era para que estuvieras unas 4 o 5 horas en proceso y lo que fue impresionante fue ver cómo pues cómo de repente lograste detener el proceso pero eso eso te lo da la maestría de la mente ¿no? porque eso o sea y también puede entenderse como algo malo te lo da la desesperación o sea hay algo que se tiene que poner hay algo que se tiene que poner a tono para que entre el poder si me entiendes como o sea tiene que haber un estrés excesivamente grande para que la cabeza actúe de otra manera ¿no? y creo que inconscientemente es lo que andaba buscando yo ¿no? entrar en este estrés es decir este no sé inclusive hasta de revalorar las situaciones ¿no? de la mismísima vida pero ese ese trigger es es el estrés extremo de estar en una situación extremadamente peligrosa para tu para tus estándares y que tu cabeza tenga la la capacidad de reaccionar a eso y sacarte del problema lo demás vale madre todo el desmane que te deja porque te deja un caos eso si te lo puedo asegurar pero ya tienes la capacidad mental para continuar con el con el caos y organizarlo ¿no? pero en ese momento que te saques es una bendición si lo que pasa es que francamente el confiar o sea cuando ya entras con estas moléculas en tu sistema ya estamos son reajustes profundos digamos que en el core en el centro profundo de tu alma y de tu ser ¿no? y realmente dejar a la deriva dejar a la sustancia que se te salga el alma del cuerpo que ya se me ha aparecido el espíritu del oso que el chamán indígena no sé qué o sea realmente quedas a merced de muchas otras cosas las cuales vivimos en un ecosistema que trae este positivo y negativo lo que te comentaba ahorita yo venía saliendo de una enfermedad como el COVID este tenía apenas dos semanas de haber salido más que una semana de haber salido del COVID porque la verdad el COVID me me hincó no me fue tan mal como a muchas personas que que conozco que llegué a conocer que inclusive perdieron la vida por la enfermedad pero este si me si me mermó mucho obviamente me dejó muy cansado mucho muy cansado y creo que fue error mío haber tomado psilocibina después de de esta enfermedad porque estás en una situación física comprometida y eso a mí fue lo que me entró más en en conciencia o sea el lo físico que yo sentía era muy poderoso exactamente si sentías una pálida de psilocibina pero bueno hay una cosa que también es muy interesante todo el universo conspira también hay una hay una inteligencia global porque realmente yo no estoy seguro si tú creías que te iba a ir tan mal y puestísimo que no bueno sí pensé que me iba a ir mal porque obviamente lo estoy lo estoy haciendo por algo esto no es una una cuestión de que vamos a vamos a comer vamos a comer padrísimo era una cuestión realmente este necesaria en ese momento en mi vida este yo decidí tomar esta esta pues no sé esta 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 medicina ya como una como una herramienta fuerte para para reaccionar para para ver qué es lo que está pasando para irte un poquito más adentro estas herramientas es lo que hacen querido Mario es intentar meterte un poquito más en el asunto por eso son peligrosas porque si no tienes la capacidad de controlar lo que vas a ver pues está cabrón entonces ya yo afortunadamente pude ver lo que quería ver y obviamente cambias empiezas a a modificar el core del asunto desde la educación hasta hasta los sentimientos este y creo que es 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 en base a utilizar esta esta medicina en base a un a un bien pero a través de una chinga así me entiendes como o sea estás buscando la chinga para que te despierte de alguna manera y obviamente la obtuve y eso al final de cuentas era la era el meollo de todo y si me la pusieron pero hasta la pared enfrente pero la pasó difícil pero aprendí muchas cosas que es lo que exacto se aprende eso a eso vamos no me voy a quedar ahí en ese en ese intento cabrón o sea para eso fue el intento para enséñame que es lo que tengo que hacer ayúdame a que mi cabeza propia que no puedo que no puede verla por sí misma ayúdame a ver que es lo que que es lo que tengo que hacer y por más difícil que sea pues hay que hacerlo entonces aquí estamos en el camino después de eso pasó hace un año yo creo un poquito menos unos ocho meses y aquí estamos en el camino obviamente toma tiempo estamos en una en un proceso de curación de la mente del alma y eso es lo más importante que a lo mejor estas experiencias es como terapia de shock eso es lo que el asuste para que te amarres es este mi papá por ejemplo tuvo este afortunadamente gracias al universo tuvo cáncer de de próstata de próstata no de riñón y de y de vejiga y obviamente es por el tabaquismo y en cuanto le dijeron que tenía cáncer debió de fumar lo que nunca pudo en su vida este se le regaló el maestro cáncer exactamente quitarse el vicio de encima después de 40 años de fumar obviamente tuvo cáncer afortunadamente se localizó en un momento idóneo donde pudo controlarse ya tiene ahorita 6 años ya está en remisión pero en el momento que le dijeron en ese momento el vicio que nunca pudo dejar lo dejó esa clase de terapias de shock son muy feas son fuertes son insoportables si me apuras pero si no las sabes utilizar para lo que están en tu vida que es para que agarres la onda pues ya valió madre entonces es tipo de es como entrar en una terapia de shock consciente o sea eso es inconsciente el cáncer las demás cosas una situación fuerte en la vida es inconsciente pero si tienes la oportunidad de entrar en una cosa así conscientemente es pues hay que tener muchos huevos para empezar porque te vas a enfrentar a algo que te está destruyendo y con el afán de arreglarlo y eso es lo que provoca una terapia de shock pero hay que tener mucha fuerza mucha resiliencia y ya está muy preparados para una terapia tan fuerte y al final ahí entramos con el pensamiento no dual donde podemos decir que toda experiencia que me da conciencia sea cómoda o incómoda como puede ser un cáncer como puede ser una terminan siendo bendiciones ya ves que las abuelitas nos decían no hay mal que por bien no venga o toda bendición todo esconde una bendición o sea es la sabiduría acumulada del humano o sea en cada experiencia incómoda hay sanación y hay medicina y esa experiencia acumulada a través de meditación a través de orden a través de de acomodar tu cabeza antes te otorga ver las cosas de esa manera y no de la otra que terminas perdiendo la cabeza claro porque una vez más si no tienes híjole acabas ya con esto cerramos acabas de you nailed it o sea si no tienes la capacidad para entender que un cáncer puede ser una bendición o estos estos procesos tan fuertes de shock va a llegar un momento en donde se vuelve el cuerpo insostenible donde ya realmente pierdes entonces cuál es la preparación tener la conciencia educarnos la disciplina aprender que esto no es una píldora mágica educarnos en el tema de lo que va a suceder después tener un plan de acción posterior un plan de acción previo no creer que se trata de que vayas a Tulum o a Costa Rica un fin de semana o una semana y creas que ahí vas a sanar toda tu existencia al final la sanación es un camino donde están estas maravillosas y poderosas herramientas expansores de la conciencia pero al final no perder el ojo de que tú eres tu propia medicina tú eres tu médico tú eres tu dios tú eres absolutamente responsable de tu proceso totalmente de acuerdo mi querido Mario no más prepárense esa es la moraleja de este podcast es tengan un poquito de preparación mental antes y después hay que tener mucha disciplina para enfrentarte a lo que a lo que viene sobre todo si están en mala situación este creo que más preparados deben de irme porque los embates son más fuertes y si llegas a tener una una capacidad mental de absorber todo y utilizarlo para tu beneficio por más mala que esté la experiencia va a terminar siendo la mejor experiencia de tu vida entonces hay que trabajar y hay que estar preparados es la moraleja y y hay que seguir en esta realidad oye no este pues tirando madrazos no hay de otra decía una vez escuché a una persona que quiero mucho que decía a ver a ver o ya o te suicidas o o o o sigues adelante o sea ya hasta estamos aquí vamos a echarle ganas y pues muchísimas gracias por compartirnos Roy de verdad yo sé que llevo correteándote un año para que me des este podcast ya lo sé sabes que son son procesos tan personales a veces y tan y tan poderosos que cuesta trabajo compartirlos a veces este esta esta ceremonia si lo simila cambió mi existencia por completo las de sapo también obviamente hace muchísimos años y y verlo como lo que son son unas herramientas maravillosas que nos permiten expandir conciencia nos permiten expandir un poquito la manera de pensar y llegar a otro lado no en otra dimensión aquí mismo para eso es el trabajo no para digo obviamente si quieres asegurar un buen este lugar en la siguiente generación de en las siguientes vidas de tu vida de tu de tu esencia pues hay que ser una persona bonita aquí hay que hay que tratar de no andar chingando a nadie de de ser una persona amorosa de compartir amor no de no de odio pero definitivamente eso es algo muy bonito que es cuando se termine este camino mientras estamos aquí y es para eso sirven estas cosas no para andar metido en otro lado sino para mejorar aquí y el ahora yo creo que eso que acabas de decir es lo más importante se consumen los psicodélicos para estar aquí en esta realidad mejor y que todo lo que sucede en los mundos de los reinos sutiles de las hadas y los unicornios ahí están jamás me atreveré a decir que es una alucinación o no sé que ahí están que para mí o para algunas personas pueden ser reales pero que en este lugar donde interactuamos que es lo que la gente aparte desprecia diciendo es la matrix es una ilusión aquí estamos conviviendo y aquí es donde tenemos que estar mejor y que podamos usar estas herramientas es muy importante muchísimas gracias Roy por tu tiempo al contrario gracias a ustedes por escucharnos y son pensamientos de de años de experiencia mi querido Mario desde estudio de meditación de de intentar fíjense nada más y creo que todos estamos en ese camino de intentar tener una mejor cabeza de intentar encontrar paz y de intentar encontrar una mejor una mejor vida para para mí para ti para los que estamos escuchando esto vivir en mejores condiciones mentales es es lo mejor la mejor inversión que podemos hacer porque es lo que nos tiene aquí para empezar la mente y la conciencia muchísimas gracias Roy y con esto terminamos nuestro podcast conversaciones sobre el bufo calvarios y y y y Gracias por ver el video.